Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva review de esta edición de Saint Seiya Caballeros del Zodíaco en DVD Serie completa, 114 capítulos, una nueva edición de Selecta Vision, ¿vale? Con toda la serie clásica completa, con la saga del Santuario, la saga de Asgard y la saga de Poseidón Y vamos a hacer el unboxing de este magnífico producto donde podéis encontrar toda la serie, los 114 episodios En 24 de bodas, con audio castellano y japonés 2.0, Dolby Digital y subtítulos en castellano, ¿vale? Esta serie que yo por lo menos la veía en Telecinco Ya han sacado varias ediciones de Caballeros del Zodíaco, pero aquí la tenemos en un box completamente con todos los capítulos De hecho, os voy a enseñar la primera box que tengo yo de Caballeros del Zodíaco para que veáis la diferencia Y como vais a ver ahora, pues os voy a enseñar un poquito, ¿no? Como todos sabréis, yo soy muy gran fan de Dragon Ball, pero también soy fan de Saint Seiya Y para que veáis que no es mentira, aparte de, para que hacer un poquito más largo este vídeo Aparte de ver esta review de esta edición, pues os voy a enseñar un poco la colección que tengo de Saint Seiya ¿Vale? De Caballeros del Zodíaco, voy a apartar esta por un momento, aquí se ve el foco La primera edición que tuve de Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya, fue esta edición Ya viajuna, lo que pasa que me dio pena no poder conseguir esta edición completa Porque en aquel entonces no dependía de mí mismo, ¿vale? No tenía dinero, no ganaba dinero como hoy en día Para poder hacerme con toda la edición Y no pude hacerme con esta edición Pero a esta edición le tengo especial cariño Porque fue de los primeros DVDs que me compré con la existencia de este tipo de ediciones Como veis, es una edición, pues ahora mismo, pues no sabría de qué año deciros qué es Pero será del 2000... 2000... 2005 Edición 2005 ¿Vale? Y... Joder, la verdad que... La de veces que habrá visto este opening base Para meter dos discos como se hacía antes, ¿vale? Una caja más gordita Con dos discos Y la verdad que a esta edición A este DVD en concreto A este le tengo un especial cariño Porque ya te digo Fue de los primeros que tuve Y antes, pues mira como se servían Que eran ocho capítulos Eran ocho capítulos También tengo de Dragon Ball De este tipo de ediciones ¿Vale? Diferente Era la de Dragon Ball era diferente Saint Seiya Primer volumen De hace ya unos cuantos años Luego también, pues Píe este DVD, ¿no? Al de un tiempo De la saga de Hades Que yo no sabía que existía esta saga de Hades Pero me llamó la atención, ¿no? Esta... 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 Esta cover, ¿no? Yo, claro, yo me quedé en la saga de Poseidón En los 114 capítulos antiguos Yo de esto no... No conocía Hasta que... Me hice también con este Pero como veis Pues los lomos más o menos Seguían ese... Ese estilo Ese formato Y luego ya pasó Un tiempo Y hice La colección Completa de marca De la saga De las sagas De Eh... Santuario Capítulos de Hades Del Santuario De Hades Infierno Y Hades Elisios ¿Vale? Esto es el final de Elisios Pues me hice con toda la saga Con marca ¿Vale? Con los fascículos de marca Con todos los Aquí Los DVDs Pues diferenciados, ¿no? Cada uno tenía Pues sus Su fascículo En cartón Y con su disco dentro Que yo les forraba Les ponía un protector De disco, ¿no? Dentro del plástico Pues con toda la... Toda la saga De Hades Más la película Final Más la... Más una película final Me hice con esta colección Con el periódico Marca Luego también salió Dragon Ball Que también la tenemos Me hice con Con el... Pues con la película, ¿no? De la leyenda del santuario Con esta edición Gold Con esta edición Con el disco de extras Aquí en... En un... En un sobre ¿Vale? Edición Gold La edición sencilla Las películas en Blu-ray Las películas del 87 al 2004 En Blu-ray Pack de películas Me hice con Sol of Gold La nueva serie que salió Al de hace dos años Fue esto Sol of Gold También con los Digipacks En tres Digipacks Sol of Gold También me hice con esta edición Que era una edición coleccionista Que vendían La caja del primer volumen Y luego los otros tres Esta edición hoy en día Pues no se puede encontrar ¿Qué más? Me hice con el primer volumen De las películas Que venían en esta caja anaranjada Con carátula doble De sella Lo que pasa que Pues como coleccionista Pues me gusta tener un poquito Un poquito todo Y por ejemplo Esta armadura a mí me encanta Esta armadura de sagetaria Me encanta Y luego pues en una promoción Del corte inglés Me hice súper barata La edición coleccionista De la leyenda del santuario Que es una edición coleccionista Digibook ¿Vale? Con libros de ilustraciones Digipack ETC Esto es un poco La colección que tengo yo De caballeros del Zodiac ¿Vale? Yo soy de Dragon Ball Pero como veis Pues caballeros del Zodiac También me gusta Y como sé que algún Hater por ahí Va a decir Claro ahora también Con Saint Seiya ¿No? Pues como veis Pues también me gusta Saint Seiya Caballeros del Zodiac Y cuando vi que Selecta Lanzaba este pack en DVD Con todas las tres primeras Sagas completas La de Santuario Asgard Y Poseidón Pues dije Esto Es para mí Porque lo quiero Lo quiero Y Y lo necesito Así pues completo Esa primera box Que me compré Hace como Pues 14 años Hace 14 años Empecé la serie 14 años después Pues me compró El El box De Saint Seiya Caballeros del Zodiac Y pues gracias a Selecta Y pues gracias a Selecta Visión Esta edición Está espectacular Así que vamos a abrirlo Y vamos a ver Cómo es por dentro Que tengo ganas De abrirla Y verme Esta serie Que hace Muchísimo Que no la veo La abrimos así Y se abre muy bien Muy fácil La abrimos por ahí Y la abrimos por aquí Sacamos la box Y como veis Pues chulísimo El arte Chulísimo el arte Aquí con Atenea Con la flecha de oro Este era el malvado O malvadoso Que ahora mismo No me acuerdo Porque ya te digo Mi Saint Seiya Me pilló muy joven Y la veía Porque mi hermano La solía ver En Telecinco Así que Me enganché A el Zodiac Y aquí tenéis A Poseidón Este me acuerdo Que era Poseidón Que ilustración Más guapa Por favor Y esta Pues si no me equivoco Será Asgard ¿No? Mirad que Guapo es este Poseidón Y vamos a ver Cuánto disco Me encanta En estas cajas Cuando lo abres Y te ve 25 discos Como veis Aquí no se mueve Ni un solo disco Y aquí hemos dicho Que había 24 DVDs Tiene peso Y no se mueve Ni un disco Para aquellos que dicen Esas cajas Son una mierda Son unas No se mueve Ni un disco Aquí veis Todos 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 Los discos Todos Todos Del primero A pues eso Del 1 al 4 Del 5 Pues aquí Es que no sé Cuántos habrá Por cada Por cada Slim Por cada Pack Pero mirad Y aquí Mirad que guapa O sea mirad Que edición más guapa Y estoy viendo Y estoy viendo la carátula De dentro Que la voy a sacar Ahora mismo Que es espectacular Mirad que guapo De hecho está preparado Por si queréis darle la vuelta Le dais la vuelta Y se ve esta carátula Le dais la vuelta Y esto Te queda como frontal Así Reversible Te queda yoga Y andrómeda Sir Yuseya Mirad que guapa Que ilustración Está todo guapo Como veis He comprado un trípode Diferente Porque me cargué El que tenía Y con este Pues tengan altura Y nos saco Un trípode enorme Mirad que guapo Esta ilustración Ahí se ve perfecto Carátula interior Y esta es la carátula Que viene por defecto Mirad que arte Más guapo No tenemos Una guía de episodios No tenemos Una guía de episodios Pero claro Con tanto capítulo Y tanta información Al fin y al cabo Hay tantos discos Son 24 discos Que está la sala completa Pues con tanta información Si pones un checklist La gente va a decir No es que no aparecen Los caballeros Entonces Hay una carátula reversible A tu gusto Lo único que no hay Es una checklist Pero bueno Lo dicho Yo prefiero Personalmente Yo prefiero Una doble ilustración En Dragon Ball También lo hubiese preferido Una doble ilustración En Dragon Ball Tenemos checklist Pero para Gustos los colores O sea Al fin y al cabo No se puede hacer algo Al gusto de todos Eso está claro Pero bueno Aquí tenéis 24 DVDs Con toda la serie De caballeros del Zodiaco Por arte de magia Va a aparecer La portada puesta ¿Veis? Carátula puesta Ahí tenéis Carátula puesta Cerramos la box Como veis Chulísima Chulísima Me ha encantado Me ha encantado Esta contraportada Me ha encantado Me ha encantado Y bueno No hablemos Sin hablar Del arte frontal O sea El arte frontal No he comentado nada Pero el arte frontal Es guapísimo Es guapísimo El arte frontal De esta carátula Es espectacular Es espectacular Aquí dentro No tenemos nada Como en Dragon Ball Tenemos Ilustraciones Aquí no tenemos nada Tenemos el espacio Como hemos dicho Saint Seiya Serie completa Edición DVD Saga completa Tres sagas En un solo pack La podéis comprar En selectavision.com Barra tienda También en otras Plataformas Digitales Corte Inglés Fnac La tienda que queráis Incluso Media Mark Aunque se ceban Con el precio La verdad Y Pues podéis Adquirirla ya Ha salido hace un mes Cosa de un mes O un mes y medio Desde la Japan Weekend De Madrid 22 de septiembre Si mal recuerdo Me ha encantado Este Es que este poseidón Me ha encantado Así que aquí tenéis Como veis Dragon Ball Caballeros del Zodiaco También veía Oliver y Benji Y ahora Si os gustan Este tipo de Unboxing Reviews Enseñando colecciones De ediciones diferentes Que tengo Pues ya sabéis Dejarlo en los comentarios Un like Suscribirse Que es gratuito No cuesta nada Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego Y decirme Que tal Os parece este nuevo plano Con este nuevo trípode Que he invertido dinero En un trípode Para poderos dar Lo que os gusta Que son estos Unboxings Que sé que hay gente Que le gustan Y a otra gente Que también le gusta Pero no lo dice Y otros que no Y otros que sí Así que un abrazo A todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima